Vaya agencias 9 noviembre, 20 millones 180 mil 324 cero autoridades alertaron sobre un nuevo juego viral en redes sociales conocido como el reto de las 48 horas. La Unidad de Investigación de Delitos Informáticos advirtió a los padres de familia sobre este juego. Investigaciones de ciberpatrullaje realizadas por esa unidad de investigación han encontrado que el reto circula en redes sociales incitando a jóvenes y adolescentes a salir de sus casas y permanecer incomunicados durante 48 horas para después aparecer de forma repentina. Si durante la desaparición del participante su familia o amigos publican en redes sociales mensajes para buscarlo, este gana puntos. El objetivo del reto es sumar la mayor cantidad de puntos para contrarrestar esta dinámica que puede poner en peligro la vida de los participantes y afectar a sus familiares. La Dependencia recomienda a los padres de familia tener una buena comunicación con sus hijos y revisar lo que ven en redes sociales. Adolescentes Retos Retos Virales Are Cero